Vamos a grabar, ¿ya? ¿Estás feliz? Sí, güey. ¿Cuál es? El 5. No sé, tú ves como Huawei Punt. Le bajaré el volumen, tantito. ¡Ah! ¡Para de mamasear! Güey, me caga en el puto botón rojo. ¡Ah! ¡Para de mamasear! ¡Ah! 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 No me da la de puta, no me da la de puta, no me da la de puta También Ya trago Ya trago Puta madre, que puta, no me da la de puta Maldito lo ojo Maldito lo ojo Maldito lo ojo La policía Vamos a dedicar Bastard Tres Todas las 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 Sí, ahí es la puta parte Sí, seguro Ahí, güey Me quedo con el top top ¿Eso fue el rojo, güey? Sí, güey Sí, sí, el rojo Sí, güey, el rojo Sí, güey Sí, güey Sí, güey Bueno, no te digo nada porque en ti el giro estoy peor Sí, güey No, no te digo nada porque en ti el giro No, no te digo nada porque en ti el giro No, no te digo nada porque en ti el giro ¿Cuál era su puto reto? Güey, no me tomas con collarín ¿Qué? No, es que estoy lastimadito Luego subo otro, güey No te digo nada porque en ti el giro No te digo nada porque en ti el giro